Gordito, 5 ¿Sabes quién otra vez hizo el botnack? También el super este Estábamos en el parque y esto es Había áreas para este, yo me subí bien alto Y me acosté en una parte arriba de un juego Entonces estaba viendo qué estaban haciendo Porque la Daniela estaba tan concentrada Viéndolos y dije ¿Qué qué? Y después vi cómo se levantó y hizo un chorro Y después todavía vi Cómo se hizo una maroma Pero con los dos palos así Hizo una maroma Fije